La madre de mí, o que no hay un beso en posibilidad Y por la rogada, la sufrí en el bar Y que estamos a ver, se tenemos a dar La madre de mí, la madre de mí, o que no hay un beso en posibilidad Y por la rogada, la sufrí en el bar Y por la rogada, la sufrí en el bar Y por la rogada, la sufrí en el bar Y por la rogada, la sufrí en el bar La madre de mí, la madre de mí, o que no hay un beso en posibilidad Y por la rogada, la sufrí en el bar Y por la rogada, la sufrí en el bar Y por la rogada, la sufrí en el bar Y por la rogada, la sufrí en el bar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!